Prefiere a Té Supremo y gane 10.000 pesos todos los días. Envía sus logotipos al concurso El Billete Supremo, clasificador 12.55 Santiago, y gane 10.000 pesos como ya lo recibieron Rosa de Díaz de Viña del Mar, María Elena Leal de Chukicamata, Ana Josefina González de Quilpue, Alejandro Cordero de Valparaíso y Laura García de Santiago. Gane 10.000 pesos todos los días con Té Supremo, suprema calidad en té.